...en su propio punto de vista. Luego se eligen varios modelos para hacerlos en tres dimensiones. Después de la sesión de dibujo, los diseñadores de General Motors utilizan lo último en software para hacer la ingeniería de los conceptos elegidos. La actual pieza para muestra de General Motors se llama Soltix. Primero hacemos un dibujo técnico, que es una especie de planta inicial o dibujo arquitectónico en el que se tiene una vista frontal, una vista lateral y una vista aérea. Se utilizan estas tres vistas para crear un objeto modelo en tres dimensiones. Antes este proceso se hacía completamente a mano. Pero hoy está claro que nadie pensaría si quieren hacer bocetos a mano. El interior y exterior de los nuevos conceptos se realizan, rediseñan y terminan en la computadora. Pero rindiendo honor a una tradición de 90 años, GM es una de las compañías modernas que sigue fabricando modelos físicos en una escala de 1 a 3, para que los diseñadores se ocupen de los detalles finales. Típicamente, los modelos a escala se hacen con madera y goma espuma y luego se recubren con arcilla. La arcilla que se utiliza debe calentarse y a medida que se va enfriando permite trabajar las formas hasta hacerlas más definidas, precisas y exactas. La escala de 1 a 3 parece acercarse lo suficiente al tamaño real como para que no surjan problemas al hacer la conversión de escala. Es posible hacer múltiples diseños en escala de 1 a 3 a fin de probar las diferentes posibilidades de diseño, pero una vez aprobada la versión final, el ratón pasa a reemplazar las herramientas de escultura. Tomamos el modelo en escala de 1 a 3 y lo digitalizamos, o bien tomamos partes del mismo que podamos traspasar a la computadora para seguir desarrollando esos datos. Se afina, se limpia, se eliminan algunos de los problemas y enseguida tenemos una propiedad a escala real delante de nosotros. El interior y exterior del modelo a escala real se esculpe completamente en arcilla para que la compañía los considere. Luego, se transforman en una pulida versión del concepto final para el auto. Tratamos de simular la apariencia del auto real, por eso pintamos el modelo, o usamos un tinte que parece pintura, pero que se puede quitar como una concha, de manera que podamos volver a alterar la superficie. Después se construye un prototipo de fibra de vidrio o de metas para el circuito de exposiciones. Desde el comienzo mismo del diseño de autos, los modelos han sido una parte clave de la creación de esos objetos que llamamos automóviles. El modelo nos acompaña desde la concepción de la idea hasta la última etapa del proceso que es poner el auto en marcha. Los modelos industriales ayudan a los diseñadores a perfeccionar la forma, pero otros modelos mucho más expansivos han ayudado a los ingenieros a rescatar registros.